Tu juraste que sin ti mi estrella quedaría en penumbra Que mi mar sería una laguna y mi sol sería fresco como luna Y me pedí adiós para mi fortuna y nada cambió Y mi estrella alumbra más y el mar es más fuerte y bravío Ahora el sol me quema más y yo ya no voy a cambiar, ay no Ahora voy a dejar mi alma volar bien lejos de ti Que huele, le pediré a un alcatraz que la rie por el mar Donde no llegues tú el ayer Donde no le haga daño a mi vida, donde no le haga daño a mi alma Porque tú el corazón me lastigas y yo el tuyo nunca me hice nada Dice que no descansarás hasta ver mi final Que va a seguir mi huella, que mi mundo va a cambiar Que mi cielo va a nublar, será que crees que Dios te estrella Tú pensaste que sin ti mi nido sería una caverna Que al andar no me daría la pierna, que me venía a caer Que quería verías en tinieblas y mis noces no serían tan bellas Que yo era el que iba a perder Y ahora camino más y vivo mi vida feliz Mi niña tiene claridad y tú, tú no puedes vivir sin mí Y al que yo yo lamentar el amor que tení Esa raíz es muy profunda y eso es Y hoy la quieres arrancar Pero están en tu vida, están en tu alma Y no mueres, porque tú me golpeas la vida Porque tú me golpeas el alma Porque tú al corazón me lastimas Y yo al tuyo nunca le hice nada Porque tú al corazón me lastimas Y yo al tuyo nunca le hice nada No, 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 no Gracias por ver el video.